¿Qué tal amigos internautas? De nuevo estoy con ustedes para contarles un cuento y con mi agradecimiento a la Secretaría de Cultura hoy vengo a contarles un cuento un cuento tradicional de Rusia este cuento habla sobre las muñecas que seguramente ustedes tendrán una en su casa son las matrioshkas y les voy a contar acerca de cómo se cree que nacieron las matrioshkas la historia cuenta así hace muchos años vivía en Rusia un artesano que se dedicaba a hacer muñecas pero estas muñecas eran muy características porque tomaba como modelos a los habitantes de esa población y entonces tú podías encontrar como muñeca a la niña de los ojos azules y el cabello rubio que iba a la escuela todos los días pero también podías encontrar al carnicero con sus chapetes rojos y su mandil blanco que atendía frente al taller o bien al niño que vendía periódico y todos estos niños los tomaba como modelo y los niños viendo cómo trabajaba el artesano se quedaba viendo por afuera de la puerta del taller un día el artesano se levantó con ganas de hacer algo muy diferente y para eso tuvo que ir a buscar madera al bosque sabía que debía buscar una madera muy especial y esta madera tenía que ser vieja y resistente así que se puso sus botas se puso su gorro su bufanda porque en Rusia hace tanto frío buscó su trineo y se encaminó al bosque buscó durante mucho tiempo la madera que le pudiera servir y cuando por fin la encontró la tomó en sus brazos con mucho cariño se quitó la bufanda y la enredó la llevó a su taller y allí en su taller estuvo pensando y pensando cómo podría empezar su obra cuando por fin su cabeza se despejó tomó su cincel su cuchilla y empezó a labrar la muñeca cuando la terminó le gustó tanto que decidió no venderla y la puso a un lado de su cama en la mesita de noche la muñeca a la que llamó matrioshka que significa mamita en ruso la puso a un lado y cada vez que se levantaba por la mañana y se estiraba rico le decía matrioshka cómo amaneciste hoy obviamente que la muñeca no le contestaba y entonces le decía matrioshka se te antoja un poco de café matrioshka no le contestaba entonces terminaba su café el artesano y se dirigía a su taller cuando terminaba de trabajar en su taller regresaba nuevamente a su casa y antes de tomar la sopa le decía matrioshka ¿no quieres un poco de sopa? obviamente la muñeca no le contestaba cuando terminaba de comer limpiaba su mesa se lavaba las manos y regresaba al taller y ya por la noche cansado regresaba a su casa y nuevamente le decía matrioshka ¿cómo estás matrioshka? oye va hay que descansar nuevamente calentaba un poco de café un trozo de pan y antes de tomarlo se lavaba las manos y se ponía a comer ya por la noche y cansado le dirigía una mirada a la muñequita y le decía matrioshka que descanses así pasaron días y días y días pero una mañana cuando se levantó y se estiró rico antes de empezar su día le dijo matrioshka ¿cómo estás? y matrioshka con un hilito de voz le dijo mal al principio el artesano dijo ay no puede ser que una muñeca me hable matrioshka ¿cómo estás? mal no, no, no el artesano no podía creer que esto le estuviera pasando ¿cómo era posible que una muñeca de madera le contestara? y nuevamente le dijo matrioshka ¿cómo estás? ya te dije que mal le dijo la muñequita al principio no podía entender el artesano que era lo que le pasaba le dijo ¿pero por qué? no puede ser que una muñeca se sienta mal pues mira yo estoy sola le dijo la muñeca tú te vas todo el día a trabajar y yo me quedo sola tú me tienes a mí pero yo no tengo a nadie entonces el artesano le preguntó bueno ¿y qué quieres que haga? quiero que me talles un bebé ay el artesano no podía creer que una muñeca le pidiera un bebé ¿y cómo te voy a tallar un bebé? para eso porque además no tengo madera tengo que ahuecarte abrirte por la mitad sacar la madera que tienes por dentro y luego hacerte el bebé y la muñequita le dijo no importa porque los deseos más grandes son los que tardan un poquito en llegar y duelen a veces así que lo que hizo el artesano fue tomar la muñeca ponerla en la mesa de su taller y con mucho cuidado la partió en dos luego sacó la madera y entonces ya cuando la hubo sacado empezó a pintarla obviamente que la muñequita se iba a parecer a su mamá y esta muñequita se llamaba Trioshka y Trioshka era igual que su madre y entonces su madre Matrioshka se puso feliz así que bueno continuaron los días felices todos los días se levantaba el artesano se estiraba y les preguntaba Matrioshka ¿cómo amaneciste hoy? y Matrioshka le decía muy bien soy muy feliz porque tengo a mi bebé y luego le preguntaba a Trioshka Trioshka ¿cómo amaneciste hoy? y ella decía bien estoy bien pasaron los días y pasaron los meses y un buen día se levantó nuevamente el artesano y le preguntó a Matrioshka ¿cómo te sientes hoy Matrioshka? y dice yo soy feliz y luego le preguntó a Trioshka ¿y tú cómo te sientes hoy? mal y al principio no le sorprendió mucho al artesano que la muñeca le dijera que se sentía mal bueno ¿y qué puedo hacer para que te sientas feliz? le dijo el artesano quiero un bebé ¿pero te va a doler? no importa yo sé que a mi abuelita a mi abuelita cuando yo era bien cuando era una niñita ella también esperaba tener un bebé y yo quiero ser como mi mamá yo también quiero tener un bebé para que ella también sea abuelita como lo fue su mamá dijo el artesano ¿pero te va a doler mucho? no importa los deseos más grandes a veces duelen un poco así que tomó la muñeca se la llevó a la mesa de trabajo la abrió por la mitad sacó la madera y empezó a pintar un bebé pequeño pero era tan pequeño que se le dificultaba un poco manejarlo al artesano así que le llevó a la muñeca que era exactamente a su madre que era exactamente a su abuela y las tres muñequitas estaban felices muy muy felices la muñequita entonces recibió un hombre Matryoshka Trioshka y Oska y Oska era la más pequeña Oska entonces empezó a vivir junto con su madre y con su abuela pero un día ¿qué creen? así es Oska estaba triste se le notaba en su carita y el artesano le dijo oye ¿qué te pasa Oska? ¿por qué? ¿por qué hace mucho tiempo no te veo tan contenta como días anteriores? bueno ya que lo preguntas dijo Oska quiero un bebé ay el artesano ahí sí se puso un poco en aprietos porque el bebé iba a ser más pequeño iba a ser más difícil abrir a la muñequita por la mitad y sacar la madera y pintarlo iba a ser muy difícil entonces dijo está bien está bien te voy a traer un pequeño bebé tomó a la muñeca la puso en su mesa de trabajo la abrió por la mitad sacó la madera pero cuando vio la madera se dio cuenta que esa madera ya no podía seguirse haciendo muñequitas porque era muy pequeña entonces dijo ¿qué voy a hacer? y empezó a pensar dijo ah ya sé porque si esa muñeca que voy a obtener de Oska es más pequeña no va a ser posible que yo saque más muñecas porque me va a querer pedir otro bebé así que tomó la muñeca y ¿qué creen que hizo? le pintó bigotes entonces a esa muñeca le pintó bigotes y lo llamó K y lo primero que hizo fue ponerla frente a un espejo y decirle tú eres un niño el muñequito entonces dijo sí soy un niño y tú no puedes tener bigotes no puedo tener bigotes no puedo tener bebés exacto tienes bigotes y no puedes tener bebés entonces el muñeco se le quedó viendo miró a sus muñecas alrededor y dijo yo seré el heredero de la familia y mi nombre es K y desde entonces el corazón de las muñecas abriga el corazón de las madres les agradezco mucho que me hayan puesto atención a este cuento y con esto terminamos mi narración y no me quiero ir antes sino hacerle las recomendaciones de siempre lavarse las manos y quédate en casa muchas gracias gracias